Y la posibilidad de tener al alcance y que los chicos, sobre todo, además de los docentes y los investigadores, poder asistir y escuchar a científicos de renombre internacional. Para los investigadores de nuestra unidad académica es muy importante poder compartir con otros investigadores, sobre todo internacionales, ya que han venido de varios países de Latinoamérica, de Europa y también de Asia, y poder compartir experiencias sobre los distintos avances e innovaciones en ciencia y tecnología de alimentos. Todos los grupos de investigación de la facultad han hecho sus presentaciones, hay en el orden de 35 trabajos presentados en sesiones orales y en póster, y también en la organización, por supuesto, del Congreso. La verdad que tener esta oportunidad de un Congreso internacional en la que hay gente de todo el mundo visitando nuestra ciudad es un orgullo, es un orgullo y ser parte de la casa y formar parte de esta organización también la verdad que nos hace bien y la experiencia que nos da poder relacionar con gente que sabe mucho más que nosotros, también eso nos sirve para toda nuestra carrera y también en lo personal para la vida. El acceso a este tipo de eventos, por los costos, por los niveles que se manejan acá, la verdad que es una oportunidad muy grande para nosotros, hay un intercambio de conocimiento, y temas que no se hablan todos los días, diferentes perspectivas, mentes de otros lados, así que está muy bueno. Lo nuevo está acá, y por ahí hay cosas que nosotros no las vemos o vemos en un libro de algún tiempo y todas estas cosas nuevas no tenemos conocimiento, o sea, la verdad está muy bueno. Es una experiencia para conocer lo nuevo de la tecnología, la innovación en la aplicación de tecnología en la industria, principalmente para nosotros, la investigación la tenemos un poco lejos, pero hay muchos que les gusta aplicar esta tecnología nueva en la industria, y es una posibilidad para nuestros proyectos finales también. Así que de acá extraemos muchas ideas, conectamos con muchos alumnos avanzados de otras carreras, de otras ciudades y otros países también. Es un privilegio para nosotros, que estamos acá en Argentina, y que muchas veces, incluso en Concordia, estas cosas no se dan, entonces está bueno poder aprender de las cosas que se están dando actualmente, las nuevas tecnologías, y es también una forma de orientarnos para el día de mañana en qué podemos llegar a dedicarnos en el campo de la alimentación. La verdad que es una oportunidad única que se nos da a nosotros acá, somos unos privilegiados de poder compartir esto, estamos cruzándonos los pasillos con gente que se ha destacado mucho en investigaciones, en todo lo que es nuestro campo de estudio.